El día 28 de marzo estará arribando a Santa Cruz, Bolivia, el presidente de la República de la India, Ram Nath Kovind. Pues ustedes saben que la India es uno de los países más poblados del mundo, es el segundo país más poblado del mundo. El presidente de la India, Ram Nath Kovind, cumplirá la próxima semana una visita oficial de tres días a Bolivia para abordar una agenda que estará marcada por el desarrollo de la industria del litio, transferencia tecnológica en el ámbito de software y medicina. Habrá una reunión privada con el presidente Evo Morales Ayma, posteriormente también habrá una reunión ampliada con ministros de Estado, posteriormente el presidente de la India visitará la Universidad Gabriel René Moreno, también se tendrá una reunión con empresarios privados. El 29 de marzo el presidente de la India estará visitando Santa Cruz. Se firmarán varios documentos de intención para poder desarrollar importantes proyectos en el país. Pues entre los temas más importantes que se van a abordar durante esta visita, tenemos el tema del litio, tenemos el tema del corredor ferroviario bioceánico, tenemos el tema de salud y también el tema de desarrollo de software a través de un centro de tecnologías de información y comunicación. La autoridad destacó el interés de la India en la industria del litio, pero resaltó la experiencia de ese país en otras temáticas estratégicas sobre lo que se hará diferentes acuerdos bilaterales. Adicionalmente se conversarán aspectos relacionados al tema espacial, también temas culturales y también se trabajará el tema de extensión de visas para pasaportes diplomáticos y para pasaportes oficiales. Importante mencionar que la India ha desarrollado experiencia en el tema de medicina y la farmacéutica. Ha desarrollado experiencia en software y es importante aprovechar dicho conocimiento. Tiene que ver con la producción de productos oncológicos, tiene que ver con la producción de antivirales y retrovirales, tiene que ver con la producción de vacunas, que son procesos bastante complejos que ameritan grandes inversiones y por supuesto para eso es que nosotros estamos pretendiendo esta transferencia de tecnología que en algún momento más adelante nos permita ser más independientes en el aspecto de salud de nuestro país. El presidente de la India llegará con una delegación de 100 personas desde Croacia. Equipo de avanzada de dicho presidente ya se encuentra en territorio nacional.